Hace no más de 7 años, las oportunidades del deporte estaban concentradas quizás en la capital, en algún municipio aledaño a la capital, pero no era una realidad de los rincones más alejados que tiene la provincia de San Juan. Y nos pusimos con el Secretario de Deporte a trabajar codo a codo, para generar no la práctica deportiva entregando una pelota, sino la práctica deportiva enamorando a los sanjuaninos con un proyecto de participación plural, inclusiva del deporte, en cada uno de los 19 municipios de la provincia de San Juan. Y la verdad que estar en la tarde de acá, en esta semana, en el deporte sanjuanino, comentándonos entre nosotros, pero haciéndoles saber a todos los sanjuaninos que hay 19 centros de desarrollo deportivo para el deporte adaptado en la provincia de San Juan, es una enorme noticia que nos hace sentir que el deporte también es federal en esta querida provincia. Yo quiero agradecerles de corazón porque ustedes han creído en nosotros y nosotros aún más creemos en el deporte para cada uno de ustedes. Quiero dejarles solo un comentario. En la ciudad deportiva, está en las inmediaciones de la ruta 40, entre calle 6 y calle 7, empezamos en algunos meses más a construir el primer estadio deportivo 100% adaptado para que el deporte siga siendo una realidad en toda la provincia de San Juan. Y para que podamos seguir siendo con mucha humildad un ejemplo nacional de que el deporte vive entre los sanjuaninos.